Tiene que apresurar... Vamos a ver si se ve... Mire, mire que cosa más... Es el yate derecha, fíjate. Técnica, táctica de un hombre que domina hasta la saciedad. Lo que es el boxeo. La seguidilla. Déjeme ver si podemos ver esa parte. Vemos a Diepa como un poco frustrado. Vamos a ver que hace Nelson, tiene que hacer los ajustes. El rostro me pareció algo frustrado. Y está lastimado. Calderón comienza el bombardeo. Yo creo que Calderón está consciente de todo lo que habló Diepa hace muchos años. Que le tenía miedo, que no iba a pelear nunca. Malas condiciones Nelson Diego. Y empezando la salta. Esta noche hasta el momento el pegador es... Todo. Iván Calderón. Ha sido todo en el ring. Rápido. Incómodo el pegador. Pero vuelve muy repetido. Nelson Diego hasta enfrentar todavía. Hay que estar vivo todavía. Todo está acabado. No confiarse. Recuerda lo que sucedió con el Nene Sánchez. Round número 11. Un peleador muy, muy peligroso. Sigue. El volado entrando. Otra buena derecha. Emil López. Y el rostro de Calderón es... Póquer Face le llama. No refleja. Tranquilo. Con el objetivo en mente. Sí. Ahora se rió ligeramente Calderón. Que no es un hombre que tiene mucha expresividad. Sino que hace su trabajo profesionalmente. Y de eso es que se trata. Fuera del cuadrilátero. Una agilidad mental increíble. Tremendo. Camina bien. Y aunque usted no lo quiera creer. Siempre ha habido riña entre ellos. Siempre. Porque a Nelson le gusta la tiradera. Y todo el tiempo ha estado bombardeando a Calderón durante su carrera. ¿Por cuánto tiempo? Por muchos años. Por muchos años. Y esta noche, lamentablemente para él no ha podido reaccionar. Calderón lo está llevando a la escuela. Nelson Envergason ha dicho que no. Le damos esto con la cara. De que no. Le damos esto de frustración. Otra buena combinación de Calderón. Lo estremeció con la derecha. Naturalmente no es un pegador Calderón. Pero le está dando los golpes más sólidos de la pelea. Definitivamente hoy. Hasta el momento. El hombre fuerte, rápido, ágil y todo. En el ritmo. Casi todo es Iván Calderón. Estuvo ahí más tranquilo. Esperando que tirara Diepa. Para meter combinaciones abajo y arriba. Como que él está tratando. De buscar una victoria sensacional. Está tratando de hacer lo que dijo en la conferencia de prensa. De que iba a noquearlo. Iba de morrer. Y también él podía hacer pegado. Diepa. Prometió noquearlo. Dijo. Lo voy a noquear. Lo voy a poner presión. No va a resistir la presión mija. Pero hasta el momento. Eso fue simplemente una promesa. Lo prometió desde hace como tres años. Desde que quiere pelear con. Vuelve a dominar. El León. Que ha tenido un momento. Una vez más. De brillante. Esto no. No es una repetición. Cada salto ha sido diferente. Aunque el resultado haya sido el mismo. Oye. Le está tirando un huevo perfecto. Y sería interesante. Juanma López. ¿Cómo tú le pelearías a un hombre como ese? Bueno. Definitivamente hay que trabajarlo a media distancia. Poniendo mucha presión. Mucha, mucha presión. Y tratar de caminar. No de cráter. Es una de las cuatro. Es una de las cuatro. Hay que tratar de caminar. Cortándole el ring. A los lados. Tratando de llevarlo a las cuerdas. Utilizar la fuerza tuya. Para empujarlo. Moverlo. Y golpearlo. Definitivamente. Mucha presión. Mucha presión. Tiene que tirar. Tiene que tirar. Y cortar el camino. Definitivamente. Puedo amarrarlo. Agarrarlo. Ponerle la pierna. Hacerle fuerza. Sí. Los agarre. Hacerle fuerza. Para tratar de debilitarlo. Darle un golpecito encima de los pies. Esa parte el truco. Definitivamente. Tiene que tirarle. Y donde caiga el golpeo. Pero. Ni eso ha podido Diepa. No es que no haya. No haya tratado. Bueno. Fácilmente. Tirando una blanqueada. Con Carlos González Rey Colón. Y Antolín Maldonado. Fácilmente llevan al frente. A el Iron Boy Boricua. Se está dando. Se está dando. Una disertación. De boxeo. Esta noche. Una vez más. Así yo la llevo también. Lo sé a Santo Calderón. Sin problema. Yo creo que. Y la gente ha disfrutado muchísimo. De este peleador. Solamente 108 libritas. Se han convertido una sensación. Definitivamente. Es una sensación. Aquí en el país. Sin lugar a dudas. Demostrando que hay que anotear. Para lograr hacer una sensación. Oye. El arte de dar. Y que no le den. Claro que sí. Los grandes peleadores. Dasiu Clay. Al principio. Una buena izquierda. Que sacude. Una vez más. Luego Mohamed Talib. Cuando estaba bien. Nicolino Loche. El invisible. El intocable. Argentino. Perlaluita. Que en un momento dado. Ahora. Floyd Mayweather Jr. Y Iván Calderón. Tal vez posiblemente. Los dos mejores. En ese campo. Una va a la izquierda. Abajo. Que sonó duro. Trabaja muy bien Calderón. Tremendamente. Muy tranquilo. Consciente. Sabe lo que está haciendo. Y cuando se retire. Debe ser un gran entrenador. Porque es inteligente. Y sabe. Hasta la saciedad. Todo. Él lo que necesita. Es un preparador físico. Porque es un muchacho tan inteligente. Igual que tú. Guapa. O sea. Que va a llegar un momento. Que tú vas a dominar. Vas a hacer. Algunas veces. Vas a recibir instrucciones. En la esquina. Pero. La mayoría de las veces. Como Sugar Ray Lyon. En esos peleadores. Tú sabes lo que tienen que hacer. Definitivamente. Y. Iván Calderón. Al igual que este servidor. Pues. Él dentro de su estilo. Y en el mío. Él me da muchos consejos. A cada. A cada momento. Pero. Su estilo es uno. El mío es otro. Y hay que moverse un poco. Y hacer las cosas. Pero dentro de mi estilo. Pues mi estilo. Mayormente yéndose de frente. Y dominando los peleadores. Con mi fuerza. Y hasta el momento. Pues. Gracias a todo. Me ha funcionado. Iván Calderón. Con su estilo. De velocidad. Pues la ha funcionado muy bien. Y ver a dónde está. A dónde ha llegado. Así que esas son las metas. Llégala ya. Estamos amigos. En el inicio de la segunda mitad del combate. Estamos en la parte final del séptimo asalto. Otra izquierda. Volada de Calderón. Que mucha ha dado. Por encima de la derecha de Diepa. Un repertorio increíble. Principalmente con ese volado de izquierda. A la cara de Diepa. Que no ha podido reaccionar. Es raro. Porque Diepa tiene la mano derecha bastante alta. Sí. Que puede tirar junto. Tirar con él. Cuando venga esa izquierda. Que en ocasiones la telegrafía Calderón. Tirar con él. A ver qué pasa. Vamos. Amigos. Estamos en la parte final del séptimo asalto. Iván Calderón llevando la escuela al Fueguete de Vieques Nelson Diepa.